Fin de semana se viene la muestra de teatro infantil. Esto va a ser sábado y domingo, dos funciones. Y bueno, esto, si bien decimos muestra, que es la muestra de fin de año, es un laburo que se viene haciendo desde el mes de marzo y es una obra completa, digamos, escrita, dirigida y pensada por las niñas que están yendo al grupo. Digo niñas porque en este caso son todas niñas. Si en el teatro, el grupo de teatro infantil está abierto a niños y niñas, bueno, en este año se dio que son todas niñas. Y te decía, es una obra completa, digamos, con toda su expresión. Así que, porque a veces, porque aclaro esto, porque a veces hablamos de muestra y nos imaginamos que van los familiares, los amigos, y yo creo que es una propuesta, más allá de eso, es una propuesta muy viable para el público en general. Bien. ¿Quién es la profe? La profe es Nicole Short, de Santa Fe. Ella es el primer año que trabaja con nosotros. Está a cargo del taller de teatro infantil, del de adolescentes y el de adultos. Bien. ¿Y la cita es tanto sábado como domingo? Sábado y domingo a las 20 horas en el Cine Teatro Rivadavia. Las entradas se adquieren ahí en la puerta. Tienen un valor de 700 para los asociados de Tacurú y 800 para el público en general. Y bueno, pues esperamos. Bien, 20 horas. 20 horas. Qué bueno que han sabido sostener este tipo de expresiones culturales. En épocas que son adversas, digo, ¿no? Hoy pago una docente o que la docente se autosustente, se autogestione. No son tiempos fáciles. No, no, muy difícil. Y sobre todo post-pandemia, como venimos, justo arrancamos con ese tema. Post-pandemia nos contó muchísimo. Fueron dos años prácticamente de parar toda la actividad cultural. Vos imaginate que antes de la pandemia funcionaban también los talleres de teatro infantil, juvenil y de adultos, doble turno. Tenemos casi 100 actores que pasaban por la sala pre-pandemia. Y después remando, 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 pudimos volver a arrancar con los tres talleres, pero creo que... Con menor cantidad de... Sí, hoy no llegamos ni a la mitad. Queda poco, porque confiamos y seguimos trabajando para volver a ese volumen y superarlo, digamos. Pero son tiempos muy difíciles y lo mismo nos pasa en los eventos y en las salas, ¿viste? Como que vemos que en muchos lugares, fuera de San Carlos, ha explotado, digamos, todo el consumo cultural. Tiene mucha demanda, pero en San Carlos como que da poquito a las salas, empieza, ¿viste? Las convocatorias no son tan grandes como era antes, pero es muy notorio, muy notorio. Y bueno, para nosotros es un desafío doble, digamos, porque sabemos que esto es una institución sin fines de lucro, todos trabajamos en honor y bueno, nos cuesta muchísimo, pero bueno, el desafío está y seguimos con todas las ganas para que esto suceda, ¿no? Bien. Por lo pronto, teatro, taller de niños o de niñas, en este caso, para sábado y domingo, y después se viene Sonamos Latinoamérica, que nuevamente tiene San Carlos en el radar. Sí, en San Carlos ya es sede de Sonamos hace varios años. Esta es la edición número 17, sería, ¿cómo se dice? Décimo séptima. Décimo séptima. La tenés más clara. La décima séptima edición de Sonamos Latinoamérica y San Carlos es sede, no sé, la verdad que lo sé, pero será la sexta, séptima, octava. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener un concierto el día viernes, próximo viernes 28, a las 21 horas, vienen músicos de Chile y una banda de Ecuador que, bueno, en las redes y la semana que viene vamos a estar hablando más en detalle de quién son, pero siempre son propuestas muy, muy interesantes, digamos. Por ejemplo, la banda de Ecuador viene con marimba, trombones, tambores, danza, todo es música latinoamericana original, esta chica ha ganado premios de composición, con lo que ya estamos acostumbrados a que nos traiga la Sonamos Latinoamérica, calidad asegurada, digamos. Así que con eso también, seguimos con ese anualizado. Esto va a ser viernes 28. El viernes 28, a las 21 horas, también en la sala de cine Rivadavia. El viernes 28, a las 21 horas, también en la sala de cine,